Estos jabalíes querían cruzar el camino, pero un águila dejó la imagen más brutal e impresionante de todas, cazando a uno. Y cuando pensó que lo tenía asegurado, comenzó la lucha que tendrá un desenlace completamente desolador. Esta familia está lista para grabar a los animales que aparezcan. Entre los arbustos, logran divisar a varios jabalíes juntos. Al parecer es un grupo de lechones con sus padres. Hasta ahí, todo normal. Pero nadie sabe que solo segundos después, vivirán la peor tragedia de todas. Al acecho de ellos, hay un águila que está preparada para lanzarse al ataque apenas vea una oportunidad. Pero claro, de momento se mueven con total tranquilidad. Sin embargo, cuando menos lo esperan, ocurre lo impensado. La cara del ave lo dice todo. Acaba de conseguir una jugosa presa y destruyó por completo a una familia. Pero la situación no está por completo controlada. El pequeño lechón hace lo posible por escapar con vida. No le ha hecho mucho daño. Y es que solo lo atrapó. No le ha enterrado ni sus garras ni su pico. Parece estar pensando qué pasos debe seguir. Si irse sin su presa o si llevarlo a algún lugar alejado de todo. La situación es tensa. El jabalí chiquito se esfuerza por mantenerse con vida. Pero sus esperanzas son mínimas. La lucha es brutal. Y es que por más que no se vea sangre derramada, el lechón está sufriendo de la peor manera en su intento por seguir vivo. El águila en tanto parece querer asfixiarlo. No lo desgarra con sus filosas uñas, sino que hace la presión suficiente para quitarle todo el aire a su presa. De alguna manera intenta asegurar que su víctima no salga de ahí con vida y pueda convertirse en su cena. Y es que cualquier movimiento que hace el pequeño por salirse con la suya y terminar su sufrimiento es inmediatamente contraarrestado por su captor. La lucha es incansable, pero el águila es implacable. No le da ninguna oportunidad al lechón de tener libertad. De hecho, parece un juego macabro, porque cada vez que lo intenta parece que puede lograr su salida. Pero ahí está el enorme ave con todo su cuerpo encima. Las cartas ya están echadas y el ganador de esta brutal escena que nos presenta la naturaleza hace ya varios minutos que ya está totalmente decidido. Y cuando menos lo esperan, la familia que ha grabado todo es testigo de un panorama triste y desolador. Los jabalíes corren por el lugar, mientras el águila descansa sobre las ramas de un árbol. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es difícil saberlo. El imponente ave se mantiene ahí sin moverse mucho y a la espera del momento indicado. Pasan alrededor de dos horas hasta que decide bajar y comienza a acercarse poco a poco al cuerpo de su víctima. Ya no hay peligro en la cercanía, por lo que todo es perfecto. La imagen es brutal. El águila toma con sus garras los restos del pequeño lechón e inicia una caminata solemne. Su presa ya no tiene vida y debe trasladarla hacia un lugar seguro para comerla tranquilamente. Y es que claro, quizás por su peso, le complica llevarlo volando, por lo que su único objetivo ahora es caminar rápidamente. Minutos después, la misma familia que divisó el increíble momento logra encontrar al águila escondida con su preciado botín. El águila marcial es la más grande de su especie en África y se ha convertido en uno de los principales depredadores de varias especies de menor tamaño. Aunque también se le ha visto cazando chacales o pequeños antílopes. El ejemplo claro de sus víctimas favoritas está en este video, donde el lechón no logra escapar de las afiladas garras de esta águila y no tiene posibilidad alguna de lograr la libertad una vez atrapado. Estos animales son realmente majestuosos. Pero claro, el que sean así no quita lo brutales que son. Y es que cada vez que se logra divisar a un ave así, lo único que queda para el espectador es sorprenderse. No solo por su belleza, sino que también por sus costumbres y por su forma de cazar. Porque no solo vuelan a gran altura, sino que de ser necesario, se mueven cerca del suelo para estar más cerca de sus presas y así conseguir capturarlas. Y eso hace que se transforme en un espectacular cazador. Tener toda esa ventaja desde el cielo ya le permite tener muchas más variantes que otros animales que solo se mueven por la tierra para conseguir una víctima. Y es por eso que llama tanto la atención la forma en que esta águila marcial se hizo con el pequeño lechón. Fue en cosa de segundos que decidió ir a por él. Lo tomó con sus garras y luego de varios minutos de forcejeo, terminó por asesinarlo y convertirlo en su cena. Lo cierto es que estos animales son realmente espectaculares. Y pese a dejar imágenes tan tristes como estas, solo llegan a confirmar lo cruel que puede ser la naturaleza. Y es que claro, ahí no existe piedad, solo sobrevivencia. Y es el más fuerte e inteligente el que lo logra. Y es el más fuerte y inteligente el que lo logra. Y es el más fuerte y inteligente el que fue más cansado del mundo. Y es el más fuerte.